... Esto fue la cuarta edición de la Barcelona Wine Week. Tuvo lugar la semana pasada en la ciudad Condal y batió un nuevo récord. Cerca de 21.000 visitantes se pasaron por la feria más importante del vino español. Incluso hubo restricciones de aforo y muchas personas no pudieron llegar a entrar. Y claro, en una cita tan relevante como esta no podía faltar Castilla y León. En concreto, 35 bodegas de la comunidad representando las denominaciones de origen del Bierzo, León, Ribera del Duero, Rueda, Toro, Tierra del Vino de Zamora y Ciganes. Muy buenas. Y allí también estuvo presente la denominación de origen protegida Sierra de Salamanca. En unos segundos vamos a charlar con Vinos Lazorra, una bodega que no perdió la oportunidad. De acercarse a Barcelona y dar a conocer su producto. Pero ahora es por el momento de conocer las noticias más importantes que nos deja el sector agroalimentario. Para empezar la semana bien informados. Y ojo, hay noticias importantes sobre el cochinillo. El diario oficial de la Unión Europea ha publicado recientemente la solicitud de registro del nombre cochinillo de Segovia como indicación geográfica protegida, lo que también se conoce como IGP. Esto significa que este producto se encuentra un paso más cerca de obtener el reconocimiento como figura de calidad de la tierra, amparada en un ámbito europeo. Actualmente son 37 explotaciones las dedicadas a la cría de cochinillo de Segovia. Entre todas, alcanzan una producción anual que supera los 150.000 cochinillos, con un valor económico cercano a los 6 millones de euros. Con este reconocimiento, el producto podrá incorporar este distintivo en su etiquetado, ofreciendo al consumidor una mayor garantía de calidad y origen del producto, algo que ya hace, por ejemplo, la IGP Lechazo de Castilla y León. Lo que ven en imagen es el Congreso Internacional Cocinando con Trufa, que tuvo lugar este sábado en Soria, un concurso de cocina que coronó a Rubén Arnanz por delante de los representantes de México y Nueva Zelanda. A la participación de cocineros de hasta ocho países, el Congreso también contó con las áreas turística, científica y económica de un hongo que ha situado a Soria en el epicentro de la gastronomía mundial. Nos vamos directos hasta Mogarrad, en Salamanca, uno de los pueblos más bonitos que hay en España, y sí, también la capital de la denominación de origen protegida, Sierra de Salamanca. Allí surge el nombre de Vinos Lazorra, una pequeña bodega con una marca que está llegando cada vez a más rincones y que, por supuesto, estuvo en la Barcelona Wine Week la semana pasada. Ya nos ve y nos escucha su gerente, es Agustín Maillo. ¿Qué tal la experiencia en Barcelona, Agustín? Muy buenas. Hola Gonzalo, buenas tardes. Pues muy bien. A ver, cuando vas a una feria, vienes para casa con un montón de tarjetas, un montón de conversaciones, la cabeza caliente. Y ahora es cuando hay que, bueno, retomar todos esos contactos y ver si aquello que empezó, pues continúa y llega a buen puerto, ¿no? Y salen palés por la puerta de la bodega. Pero en este tipo de ferias, Agustín, hay que estar presente, ¿no? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay que estar... Cuando no vienen a tu casa, tienes que ir tú a las otras, ¿no? Hay bodegas que todos conocemos los nombres y que allí no estaban. Quizás no les hace falta. Pero cuando eres tan pequeño y eres de una denominación de origen tan pequeña y tienes cosas tan particulares como tenemos nosotros, tienes que ir a mostrarlas y tienes que ir a buscar tu target, ¿no? Tu cliente objetivo final. Y es mucho más fácil cuando los tienes allí. Creo que has dicho en la presentación que había como 21.000 visitantes, ¿no? Pues es mucho más fácil cuando los tienes allí reunidos. También te digo que si no haces una labor previa a la feria de contactos para citar a gente que crees que te puede interesar y que a ellos le puede interesar lo que tú haces y encontrarte allí con ellos, pues vas a una feria a ver pasar gente. Porque sí, bueno, alguno se para. Además, se dio la circunstancia de que el día antes hubo una canción que es la zorra de Neumbrosa que se clasificó para representar a España en Eurovisión. Y esto hizo que, bueno, pues tuviéramos allí más afluencia de gente curiosa que al final es más esto, una anécdota que gente que finalmente pueda comprar tu vino. Bueno, al final os ha hecho una pequeña labor de marketing, de publicidad, gracias a esa canción que va a representar a España en Eurovisión. ¿Hay tanta competencia en el mundo del vino? No, hay más. Hay más todavía de lo que te imaginas. Tienes que pensar que se hace vino en muchísimos sitios, cada vez en más. Hay sitios insospechados que jamás se hizo vino y que ahora mismo se está haciendo. Competimos también con los vinos del Nuevo Mundo. Hablamos de Chile, Argentina, Australia, Sudáfrica, que van a precios sensiblemente por debajo que los de aquí, que los europeos. Y todo suma y todo cubica. Aquí en España no tenemos esta percepción porque como somos un país de los mayores productores del mundo y generalmente consumimos vinos nuestros, o sea, el 99,9% del vino que consumimos los españoles son vinos españoles, no tenemos la percepción esta, ¿no? Pero hay países a los que exportamos y que no son productores de vino que tienen un abanico, o sea, el consumidor tiene un abanico increíble de vinos de todo el mundo, ¿no? Y entonces ahí es donde ves realmente dónde te posicionas, dónde está España en el global del mundo del vino. Y Agustín, y ya con esto terminamos porque es que nos quedamos sin tiempo, perdóname, intentar buscar la diferencia quizá con esa uva rufete que tenéis por allí por Salamanca se puede intentar. Cuéntanos muy breve qué le diferencia a otras uvas esta rufete. Hombre, es una uva que no tiene parangón en España, no se parece a nada, o sea, te tienes que ir a la Pinot Noir o a la May o a las francesas para buscar algo similar, ¿no? Entonces, es una uva que tiene un ollejo muy fino, esto le confiere una capa media, media baja, conserva muy bien la acidez, tanto por la uva en sí como por los suelos, como por la diferencia de día-noche que tenemos en la última parte de la maduración, en agosto, diferencia de temperatura, y hace que fije muy bien la acidez. Entonces, los vinos de rufete tienen una ligereza mayor que tienen los vinos castellanos, digamos, son vinos de un corte más atlántico o más afrancesado, vinos más ligeros, con menos estructura, menos capa, que en exportación funcionan muy bien porque la gente fuera busca este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso es importante ir a estas ferias y tener este nicho. Bueno, es Agustín Maillo, es gerente de Bodega La Zorra en la D.O.P. Sierra de Salamanca. Nos ha contado brevemente cómo es la uva rufete, qué probar esos vinos para descubrir de verdad cómo son. Y estuvo presente en la Barcelona Wine Week de Récord la semana pasada. Gracias por la llamada, Agustín, seguimos en contacto. Vale, un abrazo. Muy bien, Gonzalo, abrazo fuerte. Muy bien. ¿Te gustaría participar en El Campo al Día? Escríbenos al WhatsApp del programa y envíanos fotos y vídeos de tu explotación, tus tractores o tu pueblo. Queremos conocerte. Y atención, también podrás anunciar aquí la maquinaria que quieres vender. Escríbenos ya al 689-58-8454. Nos tenemos que ir ya que se nos echa el tiempo encima, pero antes debemos ver todo lo que nos llega al WhatsApp del programa. Y hoy protagonismo de los árboles. Ahí los veis en la foto que nos envió Carmen desde Carrion de los Condes, en la provincia de Palencia. Casi, casi a punto de caerse. O estos que fotografió Paula en Villalba de Guardo, también en Palencia. Estos con el atardecer detrás, a lo lejos. Una foto muy chula, por cierto. Y más árboles, no lo decíamos de broma. Este lo capturó Sonia en Acisa de las Arrimadas, en la provincia de León. Una fotografía muy misteriosa. Ojo, ahí tenéis las gallinas de Tere, en Villabrájima, en Valladolid. Se han subido al árbol a descansar un ratito. De paseo, el rebaño de Víctor, en Santibáñe de Béjar, en la provincia de Salamanca. Qué bueno el vídeo un día más, amigo. Nos vamos así por hoy. Gracias a todos por las fotos, los vídeos y por vernos cada día. Nos volvemos a ver mañana, a la misma hora. Así que ya lo saben. Disfruten del día. Adiós. Adiós.